Sí, justamente en este trabajo continuo que estamos realizando de mejorar la calidad de atención a los pacientes que concurren aquí, hemos podido adquirir con fondos genuinos nuestros que recaudamos con el fondo solidario, que son las obras sociales, los seguros, las ART de los pacientes que concurren aquí. Hemos invertido en dos televisores y eso nos permitió también adquirir un software, un programa, para los turnos de los pacientes, que ahora el médico ya no tiene que estar gritando ni llamando paciente por paciente, sino que en la sala de espera hay dos televisores que están espalda con espalda, donde aparece el nombre del paciente que tiene que ingresar al consultorio que tiene que ir destinado a ese paciente. Eso nos facilita justamente la atención y nos brinda un poquito más de calidad de atención para que los pacientes presten atención, digamos, qué consultorio tienen que ir, en qué momento entrar y todo lo demás. Y realmente estamos muy contentos porque los asistentes al hospital se han acostumbrado a este sistema y realmente están contentos con eso y nosotros los médicos también, de que nos permite agilizar la atención en el consultorio externo. También quiero contarle a la comunidad que tenemos un poco de música funcional en el hospital, hemos podido poner en distintas salas de espera un poco de música para hacer más amena la espera y estamos en este proceso justamente de tratar de mejorar la calidad de atención día a día. Y también con ese mismo recurso, en esa misma forma de ingreso, hemos podido incorporar al equipamiento del quirófano un monitor multiparamétrico que nos permite justamente mejorar la calidad de atención durante el acto quirúrgico para medir los parámetros del paciente que está siendo sometido a una cirugía. Y también mejorando la calidad de atención, sobre todo en el área de quinesiología, hemos podido incorporar un equipo que es un equipo de magnetoterapia que es tan necesario hoy por hoy para la recuperación de los pacientes que han sido lesionados o que se están recuperando después de un accidente más a través de la rehabilitación quinesiológica. Eso nos permite justamente ponernos a nivel del privado, en la prestación de la quinesiología. Y todo eso justamente con el esfuerzo y el agradecimiento a la gente que concurre aquí al hospital y que trae su obra social y que ve los resultados, digamos, que se hace con ese dinero para que justamente la calidad de atención, que es el objetivo principal de la gestión y de salud pública, que el paciente sea atendido en tiempo y forma con la calidad y calidez necesaria para responder a las inquietudes y recuperación de su salud lo más prontamente posible. Estamos abocados en ese trabajo continuo y justamente con el apoyo de los pacientes, más el apoyo del gran equipo de trabajo que tenemos en el hospital, al cual quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo administrativo, al equipo médico, al equipo auxiliar de enfermería, a las enfermeras, al laboratorio, a farmacia y a todos quienes integran este equipo de trabajo que realmente nos permite y nos fortalece como equipo de trabajo brindar respuesta cada día mejor a la comunidad. Y también a los pacientes que concurren aquí recordarles que es necesario, si tienen obra social, que traigan su carnet de obra social, su documento, para poder así hacer el recupero de ese dinero, para poder invertir nuevamente en el hospital, para ir mejorando día a día como habíamos hablado.